Patti Chapoy, Patti Chapoy, pues, a ver, ha habido muchos rumores porque ha estado de vacaciones, entonces no falta el que diga, no, ya se va a morir, ya se va a retirar, ya se va de ventaneando, ya se va a acabar su participación en ventaneando, pues resulta, sí se llama Patricio, el compañerito de Bob Esponja, bueno, entonces resulta que van y le preguntan a Bisoño, Daniel, Daniel, es cierto que Patti ya se va y dijo, ay, por favor, textualmente dijo, nos va a enterrar a todos, nos va a enterrar a todos, dijo que nos va a enterrar a todos, dijo, claro que no, tiene mucha energía y muchas ganas de seguir, no se va, entonces para todos los que han inventado, porque acuérdate que una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad, claro, ¿no? Entonces hay muchísimos portales que han estado diciendo que Patti ya se va, que Patti no sé qué, ella ya lo había negado en Twitter, pero ahora fue el propio Daniel que dijo que para nada, Patti va a seguir ahí, está de vacaciones. Pues sí, está de vacaciones, es la jefa y tiene derecho y ya se lo ganó por derecho de piso, 26 años en ventaneando. No más. Más todo lo que estuvo en Televisa, más todo lo que estuvo en no sé dónde. Lleva toda la vida trabajando, es una mujer muy trabajadora. Claro. Hay una cosa que nadie le puede decir y recriminar a la señora Patti Chapoy. Que no ha trabajado. Ha trabajado como una bestia toda su vida. Pero aparte, qué padre poder combinar lo que te gusta, como es el trabajo, cuando llegas a la edad de Patti Chapoy, 72 años, 73 años, y combinarlo con vacaciones y con estar con su familia. ¿Por qué se tiene que ir? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Por la edad, no sean ridículos. No, no, la edad no. Pero aparte, la edad, yo la, no los aparenta, o no sé cómo es una persona de 73, de la edad que tiene Patti, porque Patti se ve muy jovial, muy, digo, los que están ahí parecen muebles. Tiene más agilidad mental que todos los que están ahí. A eso vas. A el punto del que voy. Ese es tu punto. Exacto. O sea, ella tiene más energía, más inteligencia, sentido común. Más esfera, más rápido. Que todos los que están ahí y más chispa. Exacto. A eso, jovialidad. Entonces, no hay manera, no hay manera. Es más espontánea. Ya quisieran tener la simpatía de la señora Patti Chapoy. Entonces, ¿por qué nos van a privar de eso? ¿Por qué? Porque si es lo único bueno de Ventaneando, ¿no? Exacto. Y Ventaneando es Patti Chapoy. Va a pasar lo mismo que pasó con Alfredo Palacios en Radio Fórmula. El día que murió Alfredo Palacios, ese día se acabó su programa. No había manera. Son personajes tan enormes, tan grandes en todos los sentidos, que no hay manera de sustituirlos. El día que Patti se quiera retirar, ese día se acabó Ventaneando. Si Patti se muere cuando está Ventaneando, ese día se acabó Ventaneando. Y ejemplos hay muchos. Mira, se fue Chabelo y se acabó en familia. Se fue Raúl Velasco. Se acabó. Se acabó siempre en domingo. Lo que hicieron al coque, quisieron hacer otro Raúl Velasco y pues les falló, ¿no? Claro. Domingo espectacular, una cosa así. Al fin de semana. Al fin de semana, andale. Al fin de semana.